...heteras, nuevas realidades, plazas, parques, y hoy hacemos más infraestructura al servicio de las y de los guardapartentes. Durante esta administración, juntos hemos construido nuestra grandeza. Adelante. Bueno, hoy hay muchos otros resultados que juntos hemos construido, pero el tiempo no nos va a alcanzar para numerarnos todos. Yo también voy pasando de carrusel, de fotos, mientras yo les hablo de algunos otros temas rápidamente. En seguridad, hoy tenemos a la mejor policía estatal en cuanto a salario de todo México. La policía estatal de Guanajuato, que gana arriba de 25 mil pesos al mes. Y de acuerdo al INEGI, es la segunda policía más confiable de México, después de la de mi amigo Mauricio Vila en Yucatán. Les quiero un aplauso para estas dos policías estatales. Se han disminuido el índice de robo a casa habitación, negocios, ganado, y también se han disminuido el robo de vehículos. También logramos que bajaran los homicidios dolosos en un 30%. Y esto es gracias al apoyo del ejército mexicano, general Covarrubias, general Jaramillo. Gracias a ustedes, a los municipios, a las fuerzas del Estado, a la Fiscalía del Estado. A todos gracias, porque hemos dado pasos firmes. Pero también, nuestro legado incluye finanzas sanas. Finanzas sanas, sólidas y transparentes. En este camino, enfrentamos retos que requerían recursos económicos. Pero gracias a una planificación cuidadosa, hoy tenemos un modelo presupuestario que garantiza su uso de manera eficiente y estratégica. Por eso, las tres principales agencias calificadoras del país nos han mejorado nuestra calificación crediticia. Y ahí sí lo digo, estados como Aguascalientes y Querétaro, como Guanajuato, somos los mejores calificados de nuestras finanzas.